Y ustedes no se despeguen de 90 minutos porque aquí seguimos con toda la información del entretenimiento y el espectáculo regional. Hoy la Sultana del Valle se viste de gala porque inicia la versión número 13 del Festival Mundial de Salsa. Con alrededor de 2.000 bailarines, Cali le da vida a este show que se llevará a cabo hasta el 27 de septiembre, contando con talento nacional e internacional de países como Argentina, Ecuador e Italia. El evento tendrá lugar en el Coliseo del Pueblo y abrirá sus puertas a partir de las 10 de la mañana para que ciudadanos y visitantes disfruten de los diferentes shows, orquestas en vivo y clases de baile gratis que tendrá este festival.